El pasado 31 de enero, el diario El Mundo sacó este bombazo en su portada. Hace referencia a un contrato que Leo Messi firmó en el 2017, a razón de 138 millones de euros por temporada. Una contración que sale en uno de los momentos más difíciles para el FC Barcelona, en un momento en el que están atravesando la mayor crisis económica e institucional de su historia. Pero vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que esta situación se ha dado por culpa del contrato de Leo Messi? ¿O es más bien todo lo contrario? Mi nombre es Pablo Ordóñez y si quieres saber toda la verdad que hay detrás del contrato de Leo Messi, quédate y te lo cuento. Son muchas las personas que al ver esta noticia se han llevado las manos a la cabeza y se han asustado por lo que cobra Leo Messi. Muchos lo han tildado de pesetero e incluso hay personas que se han atrevido a decir que la situación del Barça es por culpa de Leo Messi y de su contrato. Señor, Leo Messi ha contribuido a esa ruina económica. Y de sueldo, si no lo queréis ver, perfecto. Pero en este vídeo os voy a demostrar que esto no es así para nada. Es más, me atrevería a decir que es todo lo contrario. Me atrevería a decir que si Leo Messi no estuviera a día de hoy en el club, la deuda sería aún más grande y la situación del Barça sería muchísimo más delicada. Para ello vamos a ir por orden y el primer paso es ver en qué consiste este contrato. En noviembre de 2017, Messi renovó por el Barça y lo hizo con un contrato que puede aportarle hasta 138 millones de euros por temporadas, entre fijos y variables. Solo por aceptar la renovación firmando este contrato, Leo se llevó un bonus de 115.225.000 millones de euros. Y otro adicional en concepto de fidelidad de 77.929.955 millones de euros. Ambos bonus se han repartido entre el contrato laboral y el de imagen. También cuenta con bonus por avanzar en rondas de Champions, incluso por ganar la Liga o la Copa del Rey. Todo esto supone para el jugador unos ingresos de 380.299.000 euros brutos al día, hasta alcanzar los 138 millones de euros que cobra anualmente. Bien, ahora que ya sabemos cuáles son las cifras del contrato, vamos a ver lo que Leo Messi le aporta al Barça. Para ello es recomendable saber de dónde proceden los ingresos de un club de fútbol. Os dejo por aquí arriba un vídeo que he hecho en el que os hablo precisamente de eso, de cuáles son las fuentes principales de ingresos de un club de fútbol. Os lo dejo también en la descripción para que os paséis cuando terminéis este vídeo. Cuando hablamos de Leo Messi estamos hablando del mejor jugador del mundo y posiblemente del mejor o uno de los mejores de la historia. Se ha convertido en un gigante a nivel deportivo, pero a nivel mediático lo es aún más. Y esto se ha convertido en un punto clave para la obtención de ingresos del club catalán. Lo primero que tenemos que tener claro es que Messi genera más de lo que cobra. Y ahora vamos a ver por qué. Para cuantificar todo lo que genera Messi debemos tener en cuenta muchos factores. Entre ellos nos encontramos los contratos de patrocinio, ingresos de ticketing, VIP experience o licencia de productos. Pero lo que tenemos que tener muy muy claro es que todos los productos o servicios cuentan con una cláusula Messi. Una cláusula que hace que la presencia o no del jugador argentino afecte directamente al valor económico de estas operaciones. Y es que Leo es un jugador franquicia. Solo a nivel de ingresos por patrocinio la presencia o no del capitán del Barça puede suponer una diferencia económica de hasta el 50%. El equipo a nivel deportivo está pasando por un mal momento. Sin ganar títulos sus ingresos se han visto reducidos. No están rindiendo como se esperaba. Esta es la razón de que el club catalán tenga que tirar de su jugador franquicia para obtener estos ingresos. En el 2009, bajo la batuta de Pep Guardiola, el FC Barcelona era el mejor equipo del mundo. Lo ganaban absolutamente todo. Estaban en un momento de dulce. Si en ese momento Leo hubiera dejado el Barça, el impacto económico para el club habría sido menor que el de dejar el equipo hoy en día. Y como vamos a hablar de números, hay que hablar de números. Tú estás diciendo que Messi es caro, ¿no? Depende de lo que entiendas tú de lo que es caro, para mí es muy barato. En el siguiente punto vamos a ver el impacto económico de Leo Messi para el Barça. Es uno de los pilares económicos del Barça. El jugador franquicia tanto en lo deportivo como en marketing y publicidad. Leo es un trabajador más del Barça. Y una forma de valorar económicamente su trabajo es con sus goles. Es el jugador en activo con mejor ratio de goles por partido. El gol se paga y hay que recordar que los 24 fichajes más caros de la historia del fútbol son goleadores. El Barça simplemente ha tenido que pagar por su formación. Todos los goles de Messi son ingresos directos. En la temporada 2017-2018, el 31% de los goles que metió el Barça fueron obra del Leo. En la 18-19, el 36%, mientras que en la 19-20 fue el 21% a causa del COVID. Pero Leo no es solo goles, también reparte juego y asiste. Si añadimos las asistencias, tiene presencia en el 70% de los goles que hace el Barcelona. Ese gol representa el clasificarse o no. El pasar de ronda representa que los derechos televisivos son más altos que si no marca los goles o diera esas asistencias. Ese 31% de los goles de 2017 representan 59 millones de euros de ingresos por televisión. En el 2018 fueron 107 millones, y así sucesivamente. Dejando de lado patrocinadores, merchandising y ticketing, Leo ha generado por ahora desde 2017 619 millones de euros. Hoy en día el problema del Barça no es el coste que tiene Messi, es el coste que tienen otros de sus activos. Otros activos que no generan tanto valor como lo está haciendo Leo. En un año normal, sin una pandemia de por medio, el FC Barcelona ingresa unos 60 millones que provienen del merchandising. 8 de cada 10 camisetas que se venden del Barça, llevan el nombre de Leo y el 10 a la espalda. A esto habría que añadirle también el ticketing. En un año normal, sin una pandemia de por medio, el FC Barcelona ingresa unos 90 millones por temporada. Ahora bien, de esos 90 millones de euros, ¿cuántos creéis que provienen de personas que van al Camp Nou para ver a Leo Messi? Para ver a uno de los mejores de la historia. Y esto no queda aquí. Ahora vamos con el cuarto punto. Vamos a ver cómo la figura de Leo Messi afecta a los patrocinios del club. Leo tiene una incidencia directa en el 30% de los ingresos por patrocinio del Barça. Existe la cláusula Messi en los patrocinios. Cuando un sponsor llega a un acuerdo de patrocinio con el Barça, quiere que Messi vaya a la presentación de un producto o que acuda a alguno de sus actos. Si no va, tiene un impacto, tiene una penalización económica de ese contrato. Detener a no tener a Messi ahora mismo con el impacto deportivo que está teniendo el club podría llegar a representar hasta un 50% de los ingresos del Barça. Un caso similar a lo que ocurrió en los años 90 con los Bulls y Michael Jordan. Incluso en las giras de pretemporada, la presencia o no de Messi en un partido puede suponer hasta el 50% de los ingresos. Dos de los tres patrocinadores principales como Son, Beko y Rakuten han renovado solo un año ante la incertidumbre del caso Messi. Quieren revisar anualmente su relación con el club catalán debido a la incertidumbre de si Messi va a seguir o no. Si Messi se fuera, ellos podrían seguir legados al club, pero rebajando notablemente el acuerdo económico. Y es que cuando el equipo de marketing del Barça sale en busca de patrocinadores, el 90% de las diapositivas de sus presentaciones son de la unión entre Leo Messi y el Barça. Como veis, Leo Messi es el pilar fundamental de la economía del FC Barcelona. Es indispensable intentar la continuidad de Leo Messi, porque casi todo lo que pasa, lo que se vende o lo que se hace, gira en torno al astro argentino. Cuando todo esto acabe, cuando la pandemia se pase y los aficionados vuelvan al Camp Nou y se reactive la economía, el Barça podrá recuperar su solvencia económica. Podrá volver a ser el club que más ingresos tiene a lo largo de un año. No sé si Messi seguirá en el club o no, lo que sí sé es que a día de hoy es inasumible la ficha que le están pagando. El Barça tiene la necesidad de reestructurar sus deudas a corto plazo. Para ello tiene que aprovecharse de este patrimonio tan descomunal que tiene, para que le concedan estos nuevos créditos y así reestructurar toda la deuda que tiene. Para intentar que Leo siga en el Barça, debería bajarse su ficha un 40%. Y me parece que la única forma de que Leo acepte esto es ofrecerle un contrato vitalicio, al igual que en su día hizo Nike con Michael Jordan y posteriormente con otros deportistas. Un contrato que le una de por vida al Barça. Un contrato que le una de por vida a este club que le dio la oportunidad de ser futbolista y de llegar a ser uno de los mejores del mundo. En un mes son las elecciones del FC Barcelona. Veremos si el futuro presidente logra retener al astro argentino. Os dejo por aquí arriba un vídeo que he hecho en el que os cuento la historia de Joan Laporta y cómo ha gestionado todas sus campañas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido y aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. ¡Nos vemos pronto, amigos! ¡Nos vemos pronto!